Para nuestro equipo de investigaciones y quienes habla con Fernando Peláez, es un gusto tenerlo nuevamente en un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 27 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que conserva como soporte los 1.350 puntos y una resistencia que permanece en los 1.395 puntos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su periodo diario la tendencia permanece bajista. Continuamos nuestro informe con la acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva como zona de soporte los 34.500 pesos y una resistencia ubicada en niveles de 36.500 pesos. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 26.000 pesos y una resistencia desmarcada en los 27.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de la BBC, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 11.600 pesos y un soporte cercano a los 9.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Celsia, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene como resistencia técnica los 4.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, en cuanto a su soporte permanece en los 4.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de BHI, que establece una zona de soporte ubicada en los 280 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 315 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 8.100 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 8.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, con una resistencia técnica diaria ubicada en niveles de 13.300 pesos, y un soporte cercano a niveles de 12.000 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte permanece en los 13.900 pesos, recuerden que este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ubicado en los 2.300 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una zona de resistencia ubicada en los 2.450 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta permanece en control, y su soporte más cercano estaría ubicado en los 2.400 pesos. En cuanto a su zona de resistencia, permanece en los 2.650 pesos. La parte superior de este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, que mantiene como zona de soporte los 60.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 62.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 16.200 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte ubicado en los 33.000 pesos, este nivel también está ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Éxito, con un soporte diario ubicado en los 2.160 pesos, y una resistencia cercana a los 2.300 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría en una resistencia técnica. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, dejando una vela con sombra de techo, ajustada a su primera resistencia cercana a los 18.500 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, se mantiene en los 17.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Mineros, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva como nivel de soporte técnico los 3.160 pesos, y ajustaba su EMA de 40 días, y una resistencia que permanece en los 3.380 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario, mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como zona de soporte los 49.000 pesos, ajustada a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia estaría ubicada en los 450 pesos, y un soporte que permanece en los 420 pesos. Para su marco de tiempo diario, mantiene el movimiento lateral. Índice de Fuerzas Relativas se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de PEI, con una zona de soporte ubicada en los 72.000 pesos, y una resistencia técnica que continúa ubicada en los 81.000 pesos. Herramientas técnicas como el Índice de Fuerzas Relativas se mantienen ajustados a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los 34.700 pesos, y un soporte que permanece ubicado en los 33.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, elaborando velas tipo Doji, y herramientas técnicas como el Índice de Fuerzas Relativas, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Su soporte permanece ubicado en los 12.800 pesos. Recuerden que también está ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica cercana a niveles de 14.400 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que conserva su zona de soporte ubicada en los 19.500 pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 20.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que mantiene su zona de soporte cercana a los 11.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 12.500 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Grupo Sur, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su resistencia ubicada en los 25.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 23.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigas, elaborando velas tipo Doji, y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, estarían buscando ajustarse a niveles de sobreventa. Su soporte permanece en los 6.500 pesos, y una resistencia que continúa cercana a los 7.200 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que sigue conservando como soporte técnico los 8.500 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 9.800 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.